Desde el 2010 a la fecha nosotros comenzamos con un 20% de donaciones voluntarias, el año pasado cerramos con un 64%, así que de a poquito todo esto va dando sus frutos. Es el 64% del total de las donaciones anuales que se hicieron en el Banco de Sangre, el 64% corresponden a donantes voluntarios habituales que no vienen por una urgencia, emergencia de un familiar o amigo. Ah, eso es muy bueno. Sí, eso es más que bueno, es lo que se pretende en todo el país, cambiar el paradigma, el modelo de donación de donantes que estén compelidos a donar por un familiar o amigo, es decir, que no estén relacionados a un familiar o amigo, sino que sean donantes voluntarios, habituales y que donen para mantener los stocks de Banco de Sangre y no porque estén obligados por la emergencia de un familiar. Más o menos siempre hacemos una gestión de stock para mantener y tratar de responder siempre a todas las emergencias, las urgencias y necesidades programadas y bueno, son aproximadamente unos mil donantes anuales que vienen al Banco de Sangre. Gracias a Dios nunca hubo una demanda insatisfecha, es decir, nuestros clientes internos son los servicios demandantes, cirugía, guardia, emergencia, terapia, que son los más demandantes, gineco y nunca hemos tenido una no respuesta a una solicitud. Gracias. 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 Gracias.